Revelan los lujos que tendría Dani Alves en Ciudad de México. El equipo de la Liga MX ya tiene listo el recibimiento para el lateral brasileño. Los Pumas del UNAM ya solo esperan el sí del jugador brasileño Dani Alves, para ser oficial su fichaje como refuerzo aureazul para la apertura 2022 de la Liga MX, luego de semanas de hordas negociaciones, por lo que la directiva del equipo universitario ya tiene todo listo para recibirlo en la Ciudad de México con algunos lujos. De manera extraoficial, se presume que Dani Alves estaría estudiando la oferta de los Pumas del UNAM y otra del Atlético de Brasil, los dos clubes más adelantados en la carrera por fichar al ex-FC Barcelona. De acuerdo con algunos reportes, los Pumas del UNAM le habrían puesto algunos lujos en su propuesta al sudamericano, pues tendría chofer particular de un vehículo blindado, además de tres opciones para que Alves elija su residencia. Pumas está listo para el ansiado sí de Dani Alves. Tiene lista una camioneta Cadillac blindada negra, con chofer incluido para el uso del brasileño, y le mandaron al ex-Barcelona tres opciones de casa para que decida su gusto. ¿Cuánto cuesta una Cadillac escala de 2022? Los precios rondan entre los 2.5 millones de pesos, sumado al costo del blindado con el que pudiera contar la unidad. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que Dani Alves con esta propuesta acepte llegar a los Pumas? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Es central como una Cadillac THEMAN